...parece Castillo y va para que le regrese y le tiene que pegar... ¡Gol! 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 ...la pelota a Pellerano que abre de primera intención justamente para Castillo que le toca al espacio al Chango Moreno que devuelve de manera perfecta y de taquito le pone la pelota a Castillo que aparece entrando al área y de primera intención le mete un zurdazo a primer palo dejando sin ninguna pos...